...marcos Peña, algunos de ellos de los hombres importantes para discutir sobre lo que ha ocurrido en cuanto a las llamadas que se realizaron y que han provocado un verdadero escándalo político y queríamos naturalmente tener las dos versiones al respecto, aunque da la impresión que la justicia entrega una sola versión y de esto vamos a estar hablando con Daniel Filmus, pero estos resultados de Santa Fe seguramente han precipitado también a la gente del PRO hacia la capital de la provincia para estar acompañando a Miguel del CEL que en estos momentos está primero, insistimos, en la elección, computadas el 30 y poco más por ciento de las mesas votación que seguramente va a cambiar según todos los resultados boca de urna que hemos nosotros chequeado y que hablan de una victoria de Monfatti finalmente por 3 o 4 puntos de ventaja, sin mejorar la producción del 2009 en cambio Rossi mejora lo del 2009, duplica, pero parece muy pobre, igual para las expectativas que había el 22% el que se queda con una cantidad increíble de votos es Miguel del CEL la jugada de Reutemann de la última semana habrá gravitado, el voto SOJA habrá sido decisivo la cuestión es que del CEL todavía en estos momentos se está mirando la televisión con una sonrisa pensando que en este momento sería el gobernador de la provincia de Santa Fe más adelante es muy posible que la respuesta sea negativa en ese sentido pero nadie podrá quitarle, negarle que ha hecho una elección de aquellas que hacen historia enseguida volvemos ya estamos con Daniel Filmus, bienvenido Daniel buenas noches, gracias Víctor insisto en señalarles que no hay gente del PRO, un poco también porque Marcos Peña debe estar viajando con Macri era uno de los invitados, el otro Rodríguez Larreta, entendemos también la posición del PRO en este tema no es nada cómoda y es mejor lanzarse por el lado de los festejos que se van a generar cualquiera sea el resultado a propósito de esto quisiera ver los últimos que se han dado ha cambiado el número de mesas escrutadas la diferencia es 1.1 es decir, se achica pero ya estamos en el 43% de las mesas escrutadas un cabeza a cabeza impresionante de Miguel del CEL y Antonio Bonfatti insisto en señalar que cuando me permití decir que va a ganar Bonfatti tiene que ver con todo lo que hemos averiguado en boca de urna que es más difícil equivocarse que lo que las encuestas han fallado al parecer podría decirse una vez más en lo previo porque esto de del CEL no estaba contemplado por nadie, Daniel no, lo que decían las encuestas, todos habíamos visto era que el del CEL estaba más cerca de Rossi peleando en segundo lugar que peleando en primer lugar así que va a haber que analizar qué pasó con las encuestas en la ciudad también hubo modificaciones respecto fundamentalmente al voto de Macri, respecto a lo que tenían las encuestas y el voto efectivo algo pasó a último momento o se equivocaron las encuestas para que diera este otro resultado hablando de esas encuestas hoy apareció una de Poliarquía que también falló en cuanto al cálculo pero fue la que estuvo más cerca en la primera vuelta daba una diferencia de 15 puntos y la diferencia fue más amplia y ahora ocurre esto ¿será que en las encuestas también está funcionando una especie de voto ocultado por parte de los electores? Bueno, nosotros como políticos podemos hablar poco de las encuestas tienen que hablar más los técnicos pero está claro de que están fallando respecto al resultado final así que lo que hay que esperar hoy también aparte con esta diferencia es al resultado final para poder opinar ahí realmente hay cambios en realidad lo que pasa en una encuesta yo como sociólogo es que hay un 10-15% que se define la última semana ese 10-15% que se define la última semana todos los encuestadores lo distribuyen por presentualmente como los que vienen antes, digamos no hay un estudio particular pero puede ser que si ese 15% se define todo para el mismo lado cambia totalmente el resultado de la elección y puede ser que los que se estén definiendo a último momento tomen otro parámetro de decisión que los que tomaron los que se definieron tempranamente en el resultado electoral ¿el famoso voto vergüenza de los tiempos de Menem, por ejemplo podría estar funcionando otra vez? bueno, puede ser, en el caso de la elección donde fallaron las encuestas fue cuando Menem enfrentó a Bordón Chacho Álvarez la segunda elección de Menem donde realmente daba un balotaje y era claro que iba a pasar así al final llegó al 50% lo que dijo Poliarquía hoy en la Nación ¿le levantó el ánimo? no, no, nosotros estamos recordemos que dice 52 52-32 más o menos no, 52-38 creo bueno, lo cierto es que nosotros querríamos que no llegue al 50% porque cualquier encuesta en la cual el actual jefe de gobierno llega al 50% es reelecto la verdad es que nosotros queremos pelear hasta el 31 de julio con mucha voluntad de construir una nueva mayoría en la Ciudad de Buenos Aires venimos diciendo que si cada elector nuestro consigue un voto más habla con alguien más que no nos ha votado estamos en condiciones de ganar y venimos, y esa misma encuesta muestra que venimos recuperando mayor porcentaje de los que no votaron o de los indecisos o de los que estuvieron en fuerzas que no estaban ni con el PRON ni con el Frente para la Victoria venimos recuperando más nosotros ¿no es cierto entonces que ustedes con el 42-43% mejorando la producción anterior en el actual contexto se sentirían felices? no, no, de ninguna manera nosotros para estar felices no somos un partido testimonial somos una fuerza de gobierno gobernamos el país gobernamos la mayor parte de las provincias lo que queremos es mejorar la calidad de vida de quienes viven en la Ciudad de Buenos Aires y para hacer eso lo que necesitamos es el gobierno es verdad que nosotros venimos hay que decirlo en la última elección habíamos sacado 11% en la Ciudad de Buenos Aires y ahora sacamos 28 uno podría decir que podíamos estar contentos con ello y la verdad que es un crecimiento enorme pero nosotros lo que queremos realmente es gobernar la ciudad porque sabemos que solamente desde el Estado se pueden mejorar las cosas ¿y Rossi estará contento con la mejoría que tuvo del 9 al 22? parecería que tampoco tampoco, no, bueno porque somos fuerzas ciertas fuerzas yo veía incluso alguna candidata que estaba contenta porque decía que el 97% había votado como el 70% había votado en contra del Gobierno Nacional y ella había sacado el 3% usted habla de que yo sí, claro que es como decir que el 97% había votado en contra de ella pero hay una realidad y encontraba una razón para estar contenta en este momento la oposición se siente toda parte de un equipo entonces lo dicen desde ese lugar sí, pero son una parte de un equipo que juega contra alguien no son parte de un equipo que puedan presentar un proyecto común porque justamente eso es lo que se reclama la oposición que tenga alguna idea algún proyecto lo que han hecho en las cámaras por lo menos en las que me tocó compartir la Cámara de Senadores y también la Cámara de Diputados es solamente ser obstrucción ser palos en la rueda para que nosotros podamos avanzar no votar al presupuesto porque hay una paradoja que a mí me parece interesante nosotros vimos los últimos días de la elección pasada en la Ciudad de Buenos Aires un Macri casi cristinista o incluso María Eugenia Vidal diciendo que podía votar a Cristina lo cierto es que cuando tuvieron que votar en el Congreso siempre votaron en contra de las leyes que propusimos nosotros que son las leyes que generaron el crecimiento económico entonces hay un discurso para la campaña electoral pero después en la práctica hay un discurso hay una práctica totalmente distinta hablando de prácticas totalmente distintas de esos vamos a hablar pero quiero saber cómo están los amigos del tuit que han dicho hasta ahora Claro que sí Víctor Hugo en arroba VDL Víctor Hugo por ejemplo tuiteó Griselda Valdata dice ni las encuestas ni las bocas de urnas son herramientas tan confiables con respecto a lo que hablaban hace minutos nada más Carlos Raimundi tuiteó el Frente para la Victoria deberá construir una estructura fuerte en provincias fundamentales también Griselda Valdata tuiteó la diferencia entre Rosy y su candidato a diputado indica que la gente vota sin un lineamiento rígido por otra parte agrega Griselda Valdata interesante la implementación de la boleta única en Córdoba la estrenamos el 7 de agosto hay más tuits Víctor Hugo por ejemplo el de Rafael Gentili dice un abrazo a Daniel desde nuestro lugar todo el apoyo para ganarle a Mauri te escucha Macri y hay un nuevo tuit no sé si quieren que lo leamos es de Griselda Valdata yo no me arriesgaría a decir que falta conciencia en la gente el elector envía mensaje con su voto y hay que saber interpretarlo todo esto en arroba Vdl Víctor Hugo algo que señala Carlos Raimundi es muy interesante sobre qué tendrá que hacer el gobierno central es indudable que estas elecciones han creado percepciones si se ratifica el triunfo de Macri sobre usted Daniel si esta elección de Delcel ya está consolidada termine primero termine segundo son observadas en sí mismo en términos absolutos y no relativos parecería que proyectan algo a nivel nacional ¿están preocupados? bueno todo es relativo justamente como usted señalaba Víctor Hugo porque nosotros en el año 2007 sacamos 24 puntos en la ciudad de Buenos Aires una ciudad difícil para nosotros porque siempre nos costó electoralmente tener mucha presencia y la verdad es que el Frente para la Victoria hizo su mejor elección con el 28% pero 24 en la ciudad le dio a Cristina 46 a nivel nacional y ganó sin el Barotás así que 28 en la ciudad le va a dar mucho más si en la elección pasada también en Santa Fe Rossi sacó el 9% y ahora subió el 22 es verdad que nosotros no podemos estar contentos porque como señalaba somos partido de gobierno no partido testimonial y queremos gobernar Santa Fe o la ciudad de Buenos Aires para mejorar la vida de la gente pero es verdad que venimos creciendo si ese crecimiento como se expresó en Tierra del Fuego en Salta en Catamarca en Misiones se expresa de la misma manera en todas las provincias el resultado global es que ganamos no hay ninguna provincia donde estemos sacando menos votos de lo que sacamos con Cristina cuando llegó el 46% en muchas estamos sacando mucho más y realmente eso expresa el grado de adhesión de un gobierno y por eso tenemos confianza ahora bien es verdad porque sería necio plantearlo estoy de acuerdo con lo que dice la candidata a diputada de Córdoba en el sentido de que hay que respetar muchísimo el voto y hay que saber interpretar el voto nosotros tenemos que más que criticar a los votantes cosa que desde algún lugar se intentó hacer y yo me enojé bastante por esa situación yo quiero saque una nota la habrá visto en la Nación que decía con los porteños no porque muchos se anotaban en la acuela para criticar a los votantes cuando en realidad lo que tenemos que hacer es alguna autocrítica a nosotros que nos supimos llegar con el mensaje o que no supimos construir la fuerza política para ganar quizás se equivocan ustedes le hablan de distribución a una ciudad bastante egoísta y conservadora como Buenos Aires o le hablan de distribución a la gente de Santa Fe donde la gente de campo dice distribución de lo mío devuélvanme lo mío dicen ellos es un criterio casi comprensible hay que sacar la palabra distribución en algunas provincias por lo menos o lugares como la ciudad autónoma de Buenos Aires es decir el discurso nacional le pregunto seriamente aunque parece ir un poco por vía del humor porque es raro una palabra tan maravillosa como distribución que no funcione pero la realidad está diciendo que es así ustedes le dicen Rosy hay que distribuir hay que incluir y la gente de la soja dice con nuestro dinero quieren incluir y quieren distribuir entonces el discurso tampoco prospera allí no, no yo la verdad que con eso no estoy de acuerdo Víctor Hugo porque eso ya que estamos hablando en la beta humorística me hace acordar a Groucho Marx donde él solía decir mire estos son mis principios pero si no le gusta tengo estos otros nosotros tenemos ciertos principios y los principios nuestros tienen que ver con la distribución y con la inclusión lo que tenemos que saber explicar en última instancia es por qué la distribución y la inclusión ayudan a todos en esta ciudad aún los que viven bien si todos vivimos bien van a vivir mejor entonces esa es la cuestión la cuestión es si hay un proyecto común si hay una sociedad solidaria y nosotros nos basamos fundamentalmente en ese sentimiento yo no estoy de acuerdo que los porteños sean egoístas y no estoy de acuerdo que los porteños ¿Usted cree que los porteños quieren que vengan más ciudadanos a los hospitales porteños que vengan extranjeros a vivir en Buenos Aires salvo para ¿Usted cree que realmente el porteño funciona así? Tenemos que explicarle al porteño que en el año 1947 había 3 millones de habitantes en la ciudad de Buenos Aires y ahora hay 2 millones 980 mil tenemos menos habitantes en la ciudad de Buenos Aires que hace 60 años así que si tenemos algún problema en la ciudad de Buenos Aires no es porque vino gente de afuera porque en realidad no vino gente de afuera en los últimos 10 años la ciudad de Buenos Aires fue la que menos creció en todo el país el 4% menos que el crecimiento vegetativo es decir echamos gente de la que nació en la ciudad de Buenos Aires entonces ese no es el problema ahora quizás no lo sabemos explicar quizás no sabemos decirle mira si nosotros urbanizamos una villa mejora en seguridad toda la ciudad si nosotros mejoramos la calidad educativa de las escuelas públicas uno va a elegir lo público o lo privado por opción y no por descarte ¿cuál es el problema para el que tiene a su hijo en la escuela privada? el problema no la escuela pública porque la productividad del país y la productividad de la ciudad de Buenos Aires está muy vinculada por ejemplo al nivel educativo yo estuve de la mañana en Tecnópolis bueno hay que decir los países ricos no son los que tienen productos primarios nada más son los que tienen la capacidad para desarrollar ciencia y tecnología que le agrega valor al producto primario ahora tengo que explicar que eso no es unos pocos genios los países como Japón, Corea no tienen nada de materia prima pero tienen un crecimiento enorme tienen un desarrollo enorme porque ponen la plata o Israel por ejemplo otros ciencia y Alemania no tienen materia prima lo que tienen es inteligencia ciencia, tecnología y la capacidad puesta al servicio de la transformación del país ahora eso es la educación de todos los que creen que educando una pequeña parte muy bien resuelven el tema se equivoca creo que hay un par de tuits que nos ubican en el tema que vamos a tratar a continuación con Daniel Filmus con Daniel Filmus con Daniel Filmus con Daniel Filmus ¡Gracias!